Bueno, tenemos la oportunidad, mi querida Diana, de presentar un tremendo y esperado musical en estos momentos. Estamos felices de poder verlos juntos. Esas canciones que han dejado huella en nuestro corazón. Dos gigantes. Gigantes de la música mexicana, si yo te digo, ¿la chica de humo? ¿Los gritos dónde están? Y si yo te digo, soldado del amor, es la guerra. Tú te casaste con uno. Bueno, sí, porque ellos vienen a dejarla embarrada en esta obertura de la Teletón. Dos gigantes de la música mexicana. Con ustedes, Emanuel y Manuel Mijares. Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por años, y así me entiendas cuánto te da amor. Sílvaré como si un jilguero en el día. Borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo. Sentirme vivo. Voy a hacer el que siempre te amara el zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios. Sílvaré la canción del recuerdo en el día. En la noche te haré manzanilla para verte dormida en mi piel. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Tan crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme contigo, sentirme contigo Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu vida Y de una costilla te haré mi mujer Ha crecido en tu piel girasoles Que tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Oh 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 Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Lo dejo con él. Yeah. Están a divertir. Amar es jugarse la vida, ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada que agarrar es un puñal que se me clama. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre ti y yo. Cada noche traigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel. Soy un héroe de mentira. Toda vez. 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 Toda vez, a mí. Toda vez. Toda vez me rechazas sin impacto. de una bala y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe divertido, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe divertido, un gigante de papel. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe divertido, un gigante de papel. ¡Gracias! 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 Vista yo, ¿qué sé? ¡Gracias! 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 ¡Los grandes éxitos de estos tremendos artistas! ¡Qué maravilla verlos juntos! ¡Qué placer más grande que estén aquí! ¡Espectacular, Emanuel! ¡Llamemos también! ¡Es tan fantástico! Mira, un reconocimiento con todo el cariño ahí para que te lleves el corazón de Teleton Llamemos a Manuel Mijares. ¿Dónde está Manuel Mijares? ¿Dónde está Manuel Mijares? ¿Dónde está Manuel Mijares? ¿Dónde está Manuel Mijares? Ahí viene un aplauso grande para Manuel y para Emanuel. Por favor recibe también el corazón de la Teletón. Muy bien, qué gusto tenerlos acá.